Para mí me gustaría que hubiera un poco más de tiempo porque todavía no tengo el dinero de mi esposo para pagar, por eso tuve que salir a trabajar de esta forma. El temor embarga la venezolana Jacqueline León, quien hace dos años llegó al país embarazada y debido a la situación hace menos de un año, salió a las calles a vender chocolates al igual que su esposo para lograr completar el dinero de sacarle los documentos a su pareja, que ya inició el proceso. Jacqueline, madre de dos niños, dice no perder la esperanza de que luego de que su esposo obtenga los documentos pueda conseguir un trabajo formal. Sí, porque imagínate los que no puedan conseguir el dinero, los que no puedan conseguir hasta diciembre el dinero o que no les haya salido todavía lo de la visa, para mí sí, porque tú sabes que en Venezuela ahora mismo la situación no está fácil. El encargado del plan de regularización de venezolanos, Pedro Peralta, aseguró que solo se pueden registrar aquellos que se encuentran en el país desde el 2014 al 2020. Aseguró además que el plan posee tres fases y la institución está ajustando detalles para en la próxima semana culminar con la fase 3. El funcionario indicó que se están evaluando las condiciones para ver la posibilidad de extender el proceso y así darle facilidad a los migrantes que faltan por regularizarse. Se está trabajando para dar una extensión de la prórroga de la fase 1. Ya eso estamos esperando de que formalmente nos llegue la resolución para entonces dar apertura a eso. Según datos en el país se encuentran unos 115.000 venezolanos de los cuales se han registrado unos 43.000. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Noticias S&N. Gracias.